Así es, señoras y señores, empezamos con la tema de los moditos, formando lo del ciudadano Julio Martínez Morales, de la Universidad de Llego. Bueno, le pedimos un fuerte aplauso para los ciudadanos que se animó con este torneo. Así es, como iniciamos esta quema de los juegos minotécnicos. ¿Por qué crees que les traje aquí? Sí, yo ya. Igual, señoras y señores. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!